soldados antes de iniciar les recuerdo que el presente vídeo es la tercera parte de una historia 100% original de este canal tan solo la primera parte de esta historia ya cuenta con más de 80 mil pulgares arriba y les aseguro que cada vez se pondrá mejor si aún no han visto las partes anteriores les recomiendo hacerlo ahora mismo abajo en la descripción encontrarán el link directo hasta ellas aunque les advierto que éstas no son aptas para cobardes sin más comencemos quiénes son ustedes qué diablos hacen aquí dónde está walter reclamó la misteriosa voz esta vez se le escuchaba mucho más molesta que antes no sé si eran los nervios las ganas de desmayarme o si realmente la voz parecía ser producida por un verdadero demonio disculpa ya nos vamos estamos aquí por error o no ustedes no se irán sin presentarse repentinamente la voz dejó de escucharse lejos había desaparecido ahora la criatura estaba justo a nuestras espaldas lo que más me preocupaba es que jesse no hacía ningún movimiento si no fuera porque aún seguía de pie hubiera jurado que ya estaba muerto mis piernas temblaban de puro miedo esa cosa podía teletransportarse la idea de no poder huir la maldita idea de saber que por más que corras nunca podrás escapar es algo que no le deseo a nadie tranquilos chicos no voy a hacerles nada dijo esa criatura ahora que lo pienso su voz parecía la de un verdadero monstruo si los cocodrilos hablaran estoy seguro que esa sería justo la voz que tendrían veamos cómo dijeron que se llamaban oh sí hank y jesse pero no eran tres dónde está el gordito el sonido de aguas derramando se silenció la monstruosa voz de esa cosa era jesse jesse se había orinado en los pantalones de puro miedo no podía o mejor dicho ni siquiera tenía ganas de reírme yo estaba casi en las mismas jamás habíamos mencionado nuestros nombres y esa cosa lo sabía incluso recordaba a gos y eso que ni siquiera lo había visto la criatura comenzó a reír desenfrenadamente y tomó a jesse por los hombros era mucho más alta que nosotros no tendrás miedo o si eras tú quien quería venir aquí a verme cierto le susurró con voz baja pero igual de aterradora directo al oído jesse no parecía ya ni siquiera tener color literalmente podríamos haber declarado que era un muerto en vida aunque sentía lástima por él la asquerosa criatura tenía razón pues por principio de cuentas si estábamos nuevamente en ese sitio era justamente porque jesse nos había llevado hasta allí y bien quién eres y qué quieres de nosotros al parecer tú sabes muchas cosas de mí de jesse lo justo es que al menos nos digas qué demonios eres dije con toda la valentía que mi tembloroso cuerpo me permitió aparentar esa criatura no debía saber cuán destrozado estaba psicológicamente eres muy valiente hank debo admitir que a estas alturas esperaba que intentara salir corriendo nuevamente mi nombre mi nombre es gibeon que soy digamos que soy una forma evolucionada de lo que tú eres no soy un humano pero si pertenezco a este planeta y bien qué quieres de nosotros qué demonios quieres y qué haces en un estúpido laboratorio escolar no deberías estar en el área 51 o algo por el estilo dije con un tono desesperado pero intentando mantener la cordura con el humor estoy aquí porque quiero estar aquí y porque de esta forma puedo ayudar un poco a tu especie a alcanzar la evolución máxima los ves a ellos dijo mientras señalaba los frascos con los fetos que tenían nuestros rostros todos y cada uno de ellos serán mejor que tú y los tuyos ellos alcanzarán un nuevo nivel tanto intelectual como físico ellos serán como yo la criatura de un paso justo delante de mí por primera vez podía ver su rostro y cuerpo completamente era un ser completamente gris sus ojos no tenían brillo alguno parecía que esa cosa no tenía alma no era como un alienígena más bien parecía un hombre muy alto y delgado de color gris sus ojos no tenían brillo su rostro era gris su nariz apenas se alcanzaba a notar esos ojos sin brillo seguían perturbándome su boca era de un tamaño normal similar al de un humano mientras veía su figura me gritaba a mí mismo que nada de lo que estaba viendo era real apreté los ojos con todas mis fuerzas intentando despertar como lo hice muchas veces cuando tenía pesadillas pero esto esto era real aún no podía entender cómo una estúpida aventura en búsqueda de un feto había terminado en todo esto nuestra situación parecía haber sido diseñada por la retorcida mente de alguien y qué diablos tienes que ver tú con el señor walter dijo jesse me quedé con la boca abierta al ver que se había recuperado y aún mejor que aún intentaba entrar en la discusión walter es el único que podría comprender cuáles son mis verdaderos planes digamos que él es un buen amigo mío de pronto vi como todo alrededor de mí se desvaneció como si me estuviera quedando dormido muy 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 dormido y cansado hank hank estás bien por favor hank despierta era jesse se le notaba muy nervioso qué pasó dónde está esa cosa dónde está hank qué bueno que te encuentras bien levántate te desmayaste y gibeon esa cosa dijo que podríamos irnos por ahora jesse por favor dime que todo eso fue una horrible pesadilla no hank no podemos escapar de la realidad por ahora lo único que nos queda es esperar jamás entremos nuevamente aquí por favor hank no podemos dejar esto así jesse le dije aunque en el fondo también quería terminar con esta pesadilla no hank esa cosa dijo que sabría si le contábamos esto a alguien debemos aprovechar esta oportunidad no entremos aquí jamás por favor dos semanas después han pasado ya dos semanas desde aquel incidente gos se cambió de escuela y no responde mis llamadas ni las de jesse de hecho ya casi jesse no habla conmigo cuando me ve comienza a temblar seguro aún recuerda esa experiencia sin embargo compartíamos una clase y por azares del destino era justo la clase del señor walter biología me quedé extrañado al ver que jesse se dirigía hacia mí justo antes de iniciar la clase oye viejo creo que debía hacerte caso me dijo como si se estuviera disculpando no te preocupes jesse tal vez yo también hubiera insistido en conocer el lugar secreto si hubiera estado en tu lugar no me refiero a eso hank me dijo esta vez con un tono que claramente me incitaba a preguntarle más y más entonces de qué es de lo que hablas tú mismo lo dijiste ese día no no podemos dejar esto así hace unos días comencé a seguir al señor walter hasta su casa he sido muy cuidadoso en que no me descubra no te preocupes creo que podemos descubrir de qué se trata todo esto por qué diablos hiciste eso sabes que esa cosa conoce todo lo que hacemos sabes que esto tendrá consecuencias hank me sorprende que seas tan ingenuo por una razón esas criaturas en los frascos existen por una razón ellas tienen nuestros rostros por una razón esa cosa nos dejó con vida buenos días chicos por favor saquen sus notas tendremos examen jesse hank vengan aquí un momento por favor chicos dijo el señor walter justo cuando entró al salón y bien soldados aquí termina la tercera parte de esta historia como ya es costumbre si quieren que la historia continúe lo único que tienen que hacer es darle pulgar arriba a este vídeo pero sobre todo suscribirse al canal y activar las notificaciones les recuerdo que entre más personas nuevas se suscriban al canal más rápido saldrá la siguiente parte así que todo todo depende de ustedes y de que sigan estos tres sencillos pasos si el vídeo te gustó me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti muchas gracias por ver este vídeo y si te suscribiste a mi canal no dudes que me estarás escuchando hasta la próxima y y y y y